Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video con el Dair Rodríguez Mis muchachitos, muchachitos ya nos encontramos en lo que es Xochimilco Estamos dando un recorrido, este lago es como calle Allá pueden ver las trajineras que están todas parqueadas Justo ahora nos encontramos con una persona que está manejando las trajineras Las trajineras son bastante accesibles, cualquiera las puede tomar en cuenta, agarrarlas e irse a dar una vuelta por acá cerca y pues es bastante accesible la verdad Les traemos un recorrido de más o menos una hora, dependiendo de cómo la encuentres 500 pesos la hora, pero cuando muchachitos te dan rebajo hasta 400, 300 pesos Pues nada, hoy les seguimos dando vueltas, estamos acá con las señores ya manejando lo que pueden ver Acá vamos a ver dentro de poco la isla de las muñecas y todo eso Será un video corto seguramente, pero pues vamos a estar acá Así que bueno, si quedamos con el recorrido, veamos que pareció ¡Suscríbete! 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 Acabamos de entrar a uno de los viveros y ahora les voy a mostrar más o menos qué tipo de plantas hay acá en uno de los viveros, desde acá pueden ver, es un vivero bastante grandísimo, tiene plantas de toda clase, ahí pueden ver. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Deja que el sol es frío ¡Muy! Las plantas acá en este lugar, en este vivero Lo que les acabo de decir, hay muchos viveros en todo lo que es el recorrido de este río Hay muchísimos viveros en cada una de las partes Ustedes pueden venir, disfrutar un poco Porque la verdad es algo calmado De hecho las pagineras no pueden ir rápido Como conocemos que en Lanches o algo así Pero pues van despacio y podemos disfrutarlas un poco Hay muchísimas personas acá que les gusta venir a turistear No es muy caro la verdad, no es muy caro Pues sobre todo cuando tienes dólares es mucho más barato Pero pues pueden venir, darse un tour por aquí Y disfrutar Xochimilco Está hermoso y es parte de la Ciudad de México que es lo mejor Así que la Ciudad de México aún así tiene mucho que ofrecer a sus turistas Y esta es una de las pruebas para que vean más o menos Así que seguimos con el recorrido A ver hasta dónde llegamos Seguimos en el recorrido Seguimos en el recorrido Porque ya nos está dando la tempestad del Señor Ya tenemos el sol en la Carota Porque en realidad es un muchísimo frío que en la ciudad de México La temperatura se ha bajado muchísimo la verdad Y pues nada, ahorita seguimos en el recorrido Hay muchísimas trascenderas por todos lados Si lo pueden ver Entonces nada, seguimos a lo de ellos Y pueden ver Atrás de mí viene mucha gente De otro lado, de poco recente Sí, aprovechó Porque hay muchísimos turistas Muchísimos personas que les gusta venir a mi viaje La verdad, no es que yo está muy viejo Si la Ciudad de México Está como por lo menos a dos horas de la Ciudad de México De siempre la Ciudad de México Está como a dos, dos horas y media Y es de donde no te guste Después hay transbordes De hecho desde el metro Hay un metro libre que te puede traer Hacia la Ciudad de México Y esto es padre Bien, sigamos con el recorrido Y veamos que también se ve Gracias por ver el video Bien, gracias por haberme acompañado Hasta este recorrido Muchísimas gracias en verdad Espero que se suscriban a mis redes sociales Como son Facebook, Twitter e Instagram Suscríbanse a YouTube si les encantó Compártanlo si les gustó el video La verdad espero darles un recorrido Mucho más amplio la próxima vez que vengamos Y pues nada Espero que me guste en mis vlogs ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!